Muy buenas chicos, hoy estoy con la mejor serie del canal, vuelvo al mercado de fichajes, el resumen del mercado de fichajes He llevado bastantes días diciendo los que lo iba a subir, pero entre que iba pasando un día, otro, otro lo iba dejando Vale, así que tengo varios capítulos preparados chicos, vale, tengo un montón de vídeos porque quiero pues un poquito de los jugadores que ya se han anunciado en semanas anteriores Y demás, quiero hacer un pequeño repaso de todos los jugadores que ya se han ido haciendo oficial o que algunos pues bueno, que han abandonado sus clubes O que han anunciado su retirada, vale, así que bueno chicos, si llegamos a 50 likes en este vídeo, subo corriendo el siguiente, vale, y vamos avanzando, vamos avanzando Y nos vamos poniendo al día, ya sabéis que en Twitter chicos, tenéis ahí en la descripción el link, siempre subo cada día un resumen de lo que ha pasado ese mismo día en el mercado de fichajes Posibles rumores, jugadores confirmados, entrenadores confirmados, todo eso, vale, así que si no queréis esperar los vídeos pues en Twitter os podéis enterar cada noche, vale Que siempre pues al final del día suelo subir ahí el resumen, vale, en una fotillo Así que nada chicos, también suscribiros para no perderos nada, nada, nada del mercado de fichajes que vamos a tener continuamente Cada dos días, si hay más pues cada día el resumen, vale, y aquí lo iremos contando Así que bueno, vamos a ir repasando un poquito chicos y vamos a empezar por el primero Tenemos a Lucas Hernández, el defensa francés de 23 años de Atlético de Madrid Es nuevo jugador del Bayern de Múnich que ha pagado por él 80 millones, ahora no me acuerdo si 80 millones era su cláusula O si llegaron a un acuerdo para pagar ese precio, pero vamos, creo recordar que era su cláusula, que se quedaba el jugador libre Y bueno, pues que se iba al Bayern de Múnich, ¿no? Así que es una gran pérdida para el Atlético de Madrid, para mi gusto Daniele de Rossi, el veterano medio centro italiano de 35 años, ha dejado la Roma tras 17 temporadas Queda libre y parece que no colgará las botas aún, así que buscará un retiro dorado, imagino, en Estados Unidos o en el continente asiático Aunque por ahí también surgió el rumor de que podría llegar a Boca Juniors, no sé hasta qué punto será eso verídico O si hay algún interés, ¿no? por el club argentino Y bueno, pues veremos dónde acaba ya el ex capitán de la Roma Arjen Robben, el extremo holandés de 35 años, que acaba contrato con el Bayern de Múnich Queda libre y bueno, pues no va a anunciar tampoco su retirada, todavía cree que le queda un poquito de fútbol Y veremos dónde veremos al genio holandés la próxima temporada Fran Ribery, al igual que su compañero de equipo, abandonará el Bayern de Múnich con la carta de libertad Y bueno, pues grandísima trayectoria en el club bávaro, tanto Arjen como el extremo francés Diego Godín, el defensa central de 33 años de Atlético de Madrid, un arreo innovado con el club madrileño Así que también queda libre y todo hace indicar que el central uruguayo pues acabará en el Inter de Milán Veremos a ver si surgen esos rumores que llevábamos todos estos meses, pues se acaban confirmando y se va al equipo italiano Demir Bay, el mediocentro alemán de 25 años, deja al Hoffenheim para enrollarse en las filas del Bayern-Reverkusen Que ha pagado por él 32 millones Andrea Petagna, el delantero italiano de 23 años que jugaba ha cedido en el SPAL esta temporada por parte de la Atalanta Se ha hecho en propiedad con los derechos del jugador, lo ha comprado, ¿vale? Y ha pagado 12 millones por él Xavi Hernández, el mediocentro español de 39 años, ha anunciado su retirada Estaba militando en las últimas temporadas en la Liga Catarí, en el Alshad, como ya sabéis Pero no obstante, no abandona los terrenos de juego, chicos, ¿vale? En ese mismo club dirigirá desde los banquillos Así que inicia así su carrera como entrenador, el veterano ya mediocentro español Rafinha es otro que abandona el Bayern de Múnich Tras varias temporadas, el lateral brasileño de 33 años queda libre y parece que su destino puede estar ligado al fútbol brasileño con su vuelta a Brasil Antoine Griezmann, el delantero francés de 28 años, comunicó hace unos días su marcha del Atlético de Madrid Todo hace indicar que el Barcelona pagará su cláusula el 1 de julio cuando se haga efectiva esa rebaja de 200 a 120 millones Y veremos si se acaba llegando ahí, porque van pasando los días, van pasando los días y van surgiendo nuevos equipos O que está ahí en duda el Barcelona, veremos dónde acaba el gran delantero francés Luciano Vieto, el delantero argentino de 25 años, es nuevo jugador del Sporting de Portugal Tras pagar estos 7,5 millones al Atlético de Madrid por su pase Esta temporada jugó en el Fulham, en el equipo inglés, se ha cedido, pero no convenció También este traspaso cuenta como un buen entendimiento entre los dos clubes, entre el madrileño y el portugués Ya que tenían un proceso abierto por parte de los portugueses por llevarse a Gelson Martí gratis Aunque esto se ha resuelto finalmente con el pase del delantero argentino y el pago de una cantidad por el jugador portugués En Babu, el lateral suizo de 24 años, está el gran salto desde Suiza a la Bundesliga de mano del Vosburgo Que ha pagado 9,2 millones por el pase al John Bois Yaya Touré, el mediocentro costa marfileño de 36 años, ha anunciado su retirada tras varios meses sin equipo Después de abandonar el Olympiakos griego, donde apenas llegó a jugar Giovanni Lo Celso, el mediocentro de 23 años, ya es a todos los efectos jugador del Betis Que ha pagado 22 millones por hacerse finalmente con los derechos del argentino Estaba cedido desde el Paris Saint Germain Y por último, para acabar chicos, tenemos a Andrea Barzagli Que el defensa italiano de 38 años de la Juventus también ha anunciado su retirada Así que bueno, estos son los nombres que tenemos hoy chicos Muchas retiradas, muchos jugadores que quedan libres, veteranos No traigo rumores en este vídeo, porque como tenemos tanto Primero quiero ir avanzando un poquito con repaso de todos los jugadores que ya tenemos oficialmente que se han marchado Algunos que han quedado libres, ahí hemos dicho algunas opciones que pueden tener o que han sonado mucho para irse Así que los próximos días, como digo chicos, si llegamos a 50 likes subo rápidamente el siguiente vídeo mañana De los jugadores que tengo preparados todavía por repasar Y empezaremos ya con el siguiente, seguramente con el tercer capítulo Meter rumores y demás, un poquito de todos los jugadores de lo que van sonando Madrid, Atleti, Europa, Sudamérica Todo eso chicos, pues podemos ir repasando todos Así que si os ha gustado el vídeo, si os gusta la serie como siempre Apoyarla y con un buen like, que os agradezco muchísimo chicos Compartidla, suscribiros para no perder los próximos vídeos chicos Y nos vemos en el siguiente, adiós